Ya son cuatro los muertos en el vuelco de un barco turístico en aguas italianas. En la embarcación había 23 personas de entre 20 y 50 años que celebraban una fiesta de cumpleaños. Al parecer una ráfaga de aire estaría detrás de esta tragedia. El número de fallecidos a causa del vuelco de un barco turístico por el mal tiempo en el lago Maggiori, que se encuentra en el norte de Italia, ha ascendido a cuatro, según han indicado las autoridades, después del hallazgo de los cadáveres de los dos desaparecidos tras el suceso. En la embarcación había 23 personas, tanto italianos como extranjeros, de entre 20 y 50 años, que habían alquilado el barco para celebrar una fiesta de cumpleaños. El presidente de la región de Lombardía, Atilio Fontana, ha explicado que una ráfaga de aire causó el accidente, donde se encuentran la Guardia Costera, los servicios de rescate y las ambulancias de Lombardía. Sin embargo, las labores han tenido que suspenderse durante la noche por el temporal, que está dificultando la búsqueda de desaparecidos.